Hey, espérate, amigo, no deslices, déjame decirte algo importante. La verdadera paz no es la ausencia de los problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellas. Señor, hoy oro por el que está viendo esto. Sé que no es nada fácil la situación que nos está rodeando, que permítenle descansar en medio de ellas. Que esta tribulación momentánea sea de provecho en sus almas y que puedan entender que todo tiene fecha de caducidad. También los problemas, los desiertos y los valles, hoy lo bendigo y declaro que tú estás con ellos. Los ayudarás a descansar en ti, en el nombre de Jesús. Amén.